Diría que la diferencia y la clave por qué San Luis se llevó el partido estuvo en el line-out. Ellos hicieron muy bien las cosas cuando tenían que tirar la pelota a ellos. Pelearon las nuestras, robaron varias y eso hizo que tengan mucha posición de pelota. A partir de ahí ellos crecieron y pudieron marcar puntos. Y a nosotros, si bien la defensa por momentos trabajó muy bien, nos hizo difícil aguantar tanto tiempo sin la pelota. En el segundo tiempo tal vez, con alguna que otra pelota, pudimos desequilibrar y marcar puntos. Tal vez si hubiésemos tenido una mejor performancia en la line-out, el resultado de la posición. Sí, sí, me parece que el top 14 estuvo especialmente parejo este año. En la última fecha, por ejemplo, nosotros teníamos terceros, perdimos un partido, pasamos a estar sextos. Si bien las posiciones son anecdóticas, había un grupo de cuatro o cinco equipos que estábamos todos muy parejos. Evidentemente el nivel de Buenos Aires ha crecido en casi todos los equipos. Sí, sí, la realidad es que fue una semana especial, una semana dura para este equipo, para el SIC. Pero bueno, ni bien pasaron algunas horas y donde pudimos poner un poquito más en orden nuestra cabeza y nuestros sentimientos, decidimos tomar esta semana y encararla de la manera que lo hubiese hecho Félix. Con mucha intensidad, con mucha determinación y tratando de controlar todo lo que nos estaba pasando por adentro, lo hicimos de esa manera, con mucha determinación y focalizándonos a fútbol en el partido. Sí, seguro, me parece que si bien lo sabíamos, esta semana este plantel comprendió verdaderamente que el rugby es un medio y no un fin, que las banderas y los play-offs y las semifinales son anecdóticas, que la verdadera razón por la que jugamos es por los vínculos que formamos para desarrollarnos como personas y esta semana jugamos por esos vínculos, para honrar los vínculos que nos unen, para honrar el vínculo que nos unen con Jerónimo y por eso jugamos lo que nos unen.